El legado de una pasión y nuestro tributo será salir campeón. GB San José, adelante vamos a ganar. GB San José, por Oruro vamos a ganar. GB San José, adelante hasta el final. GB San José, por el Santo vamos a ganar. GB San José, adelante 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 vamos a ganar. GB San José Llegamos a la profesional Desde abajo y contra abajo Llegamos a la profesional Comenzamos sin apoyo Contra viento y marea Comenzamos sin apoyo Contra viento y marea El tiempo nos dio la razón Llegaste como flecha al corazón El tiempo nos dio la razón Te adueñaste de nuestro corazón Que ve San José Adelante vamos a ganar Que ve San José Por Oluro vamos a ganar Que ve San José Adelante hasta el final Que ve San José Por el santo vamos a ganar Que gran equipo Profe Eduardo Villegas Conozco 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 con Música Desde Oruro venimos a jugar, buscando rivales sin par Desde Oruro venimos a jugar, buscando rivales sin par Con mucha fuerza, mucha entrega, jugaremos hasta el final Con mucha fuerza, mucha entrega, jugaremos hasta el final Nos dieron la ve azulada, que con respeto la vamos a llevar Nos dieron la ve azulada, que con orgullo la vamos a llevar El legado de una pasión y el tributo será salir campeón El legado de una pasión y el tributo será salir campeón Que ve San José, adelante vamos a ganar Que ve San José, por Oruro vamos a ganar Que ve San José, adelante hasta el final Que ve San José, por el salto vamos a ganar Música 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 Música